Evangelio de hoy miércoles 23 de octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 23 de octubre celebramos a San Juan de Capistrano. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 3, versículos 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios Te alabamos Señor Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación El Señor es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación Invoca su nombre, contan los pueblos sus hazañas. Proclama que su nombre es exenso, sacan el sanguá con gozo de la fuente de la salvación. Sacan el sanguá con gozo de la fuente de la salvación. Dañe para el Señor que hizo proezas. Anuncia enlaza toda la tierra, brinda jubilosos habitantes de Dios. Que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Sacan el sanguá con gozo de la fuente de la salvación. Sacan el sanguá con gozo de la fuente de la salvación. Evangelio Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 39 al 48. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Jesús. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús. ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió. Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia, dichoso ese siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día que Dios nos regala? Es un día especial, es la oportunidad de feliciar, de sonreír, la oportunidad de experimentar el amor de Dios, porque eso es lo que nos produce una gran felicidad. Cuando nos sentimos amados, cuando nos sabemos amados. Y no basta sabernos amados en el sentido de, ah, sí, yo sé que Dios me ama. Pero también hay que sentir ese amor. Y para sentir el amor de Dios, pues hay que exponerse al amor, hay que acercarse donde está la presencia de Dios. Especialmente en la Eucaristía, en la misa, o en el sacramento de la Eucaristía, o en la presencia eucarística que es el pan consagrado, que se reserva en cada Eucaristía, en los sagrarios, en los sagrarios donde está ahí la presencia real de Cristo permanente. Ahí está el amor. Ahí está concentrado el amor. Ahí está Dios, porque Dios es amor. Así dice, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. San Juan lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Dónde? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Entonces, ahí está. Queremos experimentar y sentir ese amor de Dios. Hay que acercarse a la presencia. Y hay que alejarse de lo que nos impide experimentar y sentir el amor de Dios, que es el pecado. Alejarnos del pecado y acercarnos a misa, acercarnos a visitar al Santísimo, a Jesús sacramentado, platicar con Él, escucharlo, sentirlo, pedirle, darle gracias. Y hoy en el Evangelio, Jesús nos invita a eso. Precisamente, a que nos acerquemos a Él. A que hagamos su voluntad. Y dice, dice, si un padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilante. Y no dejaría que el ladrón se le metiera por un boquete. Así también, nosotros, dice, dichosos, ustedes cuando venga el Señor, porque si los haya cumpliendo su deber, estén vigilantes, porque no saben ni el día ni la hora en que el Señor va a venir. Entonces, por un lado, está el peligro del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Pues el enemigo, el demonio. Que quiere robarse nuestra paz. Quiere robarse nuestra fe. Quiere robarse nuestra salvación, nuestra alma. Quiere robarnos a todos y arrastrarnos al infierno. Entonces, los padres de familia, por ejemplo, que mismo Jesús toma la idea. Si supieran que el demonio les quiere arrebatar la salvación de sus hijos, ustedes se quedarían sin rezar el rosario todos los días, sabiendo que el demonio anda rondando y quiere destruir a sus hijos, y que un arma muy poderosa que pueden usar es el rosario, lo dejarían de rezar sabiendo que es una arma que puede detener al enemigo. Si el enemigo tiene la misión y se ha propuesto destruir a tus hijos, a tus hijas, ¿dejarías de rezar el rosario? ¿Por pereza y flojera o por ver la tele o la telenovela? Precisamente la telenovela es para no ver la tele. Novela. La telenovela. No hay que verla. No hay que distraernos. Hay que concentrarnos. Eso es estar atentos. Eso es estar vigilantes. Estar en gracia, en oración. El rezo del rosario es maravilloso. Por supuesto, la Eucaristía, la visita al Santísimo, la comunión, la coronilla y la mistericordia. Todo eso son armas poderosas para estar atentos y no dejar que el demonio destruya las almas de nuestros hijos, de sus hijos, de las familias. Porque el demonio no tiene misericordia ni compasión. Quiere acabar con todos y arrastrarnos al infierno y destruir a toda la familia. No solo a tus hijos, sino a toda la familia. Entonces, mantengámonos en gracia, en oración, rosario diario en familia, la coronilla, la misa diaria si es posible, la comunión diaria si es posible. ¡Maravilloso! De esa manera nos mantenemos fuertes, atentos, vigilantes y el demonio no va a poder hacer de las suyas. Porque Cristo toma posesión de las almas que se concentran en Él, que se mantienen en gracia, que se mantienen en oración y Cristo es capaz de llevarnos a la felicidad eterna y hacernos felices aquí en el suelo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando, sigamos orando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!